Buenas tardes, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Brangé, transmitiendo temporalmente desde Barcelona, España. Mi invitado esta noche es un arquitecto. Y a mí me encantan los arquitectos, porque yo siento que la arquitectura es la disciplina en donde mejor se nota cómo la ciencia y las artes hacen así. Se unen las ciencias y las artes. Y los arquitectos tienen esa parte de científico, pero también tienen ese ánimo artístico que es absolutamente maravilloso. Antonio Ochoa Picardo, bienvenido. De verdad que qué honor y qué alegría tenerte en el programa en la tarde de hoy. Hola, Carolina. Gracias. Antonio Ochoa es más conocido, increíblemente, venezolano, nació en Venezuela. Pero es más conocido como arquitecto y ha hecho maravillas en China, sobre todo en Beijing. Vamos a empezar por ahí, Antonio, esa historia maravillosa de cómo Antonio Ochoa Picardo llegó a parar a China y a ser uno de los mejores y más reconocidos arquitectos en China. Bueno, es una historia larga. Yo no sé cómo reducirla en China. No, dale, cuenta. Cuenta que si tenemos que hacer otro programa, hacemos otro programa. Pero esta historia comenzó con un viaje familiar en el año 68 con mi familia. Mi papá, bueno, murió, ya está muerto, pero fue un maoísta empedernido y murió maoísta. Y en los 60 estábamos exilados. Él estaba exilado en Londres. Nosotros, la familia, pues, lo acompañó. Y terminamos en China, donde recluían todos los maoístas que estaban regados por el mundo. Los chinos los recogían para que ayudaran en las diferentes cosas que ellos necesitaban. Como no tenían relaciones diplomáticas con el mundo, básicamente, sino con el mundo socialista, ellos iban recolectando expertos. Entonces, bueno, ahí comenzó esa relación nuestra con China. La continuó mi hermano porque él se fue a estudiar cuando empezaron a dar las primeras becas chinas a estudiar, para venezolanos a estudiar en China. Él fue el primer becado. Y, bueno, 20 años más tarde de nuestro regreso... ¿Ese es el médico? No, él también es arquitecto, sí. Ah, ok. Él también es arquitecto. Él es el mayor. Yo soy el segundo y el médico es el tercero. Ok. Entonces, 20 años después, ya en el 90, yo trabajaba en Caracas, ya tenía ya 10 años de graduado, casado. Mi hermano me invita a China y es cuando yo me reconecto con China. Pero entonces, tú te graduaste en la UCB. Yo me gradué en la UCB, sí, en la Facultad de Arquitectura. Y, bueno, en esa época, en Caracas, yo tenía una galería de arte, tenía mi estudio de arquitectura, en fin, y daba clases en la Universidad Simón Bolívar. También daba clases en la Universidad José María Vargas. Pero en ese viaje a China, que me invita mi hermano, pues me cambia, cambia porque me doy cuenta que nosotros teníamos como dificultades en esa época, finales de los 80, en Venezuela era muy complicado. Los intereses hipotecarios estaban como en 60%. En fin, no era fácil pensar en armar una familia. Para nosotros, para mi generación, ¿no? Y cuando veo lo que está sucediendo en China, que estaba todo por transformarse, estaba todo como en ese momento como de ebullición, regreso a Venezuela y le digo a Jenny, mi esposa, que sí, que sí, le gustaría irse a China. ¿Y qué dijo Jenny? Ella dijo que sí. Increíble, Jenny, de verdad. No, solamente te digo que sí, sino que yo creo que fue la que inyectó, ¿cómo se llama? Le inyectó energía al motor, porque a lo mejor si hubiera sido por mí, todavía estuviera en Venezuela. Pero ella fue, llamaste, contactaste a la embajada, la visa, no sé qué, o sea, todo eso lo generó ella. ¿Y tu hermano qué te propuso? ¿Que te fueras a trabajar con él? Él no me propuso nada, él me invitó a que me reencontrara con China, pues después de 20 años de ausencia, ¿no? O sea, yo regresé a Venezuela en el 70, con mi familia, y fue en el 90 que yo regresé. ¿Pero cuántos años? Él no me propuso nada, él simplemente me invitó a ese reencuentro y yo fui el que vi que... Perdón Antonio, ¿tú de niño cuántos años viviste en China? ¿Tres, cuatro? Dos años, dos años. Llegué a los 11 años y regresé a Venezuela a los 13. ¿Y te gustaba? Bueno, yo pasé una infancia muy feliz allá, lo que pasa es que nosotros vivíamos ausentes de lo que estaba pasando en China, porque ese era el momento más crudo de la revolución cultural. Pero nosotros como extranjeros vivíamos en una especie de burbuja, y para mí era una burbuja de pura felicidad, porque yo vivíamos montando bicicletas, yo criaba palomas, criaba gusanos de seda, qué sé yo, estábamos... Y casi que no estudiábamos, porque justamente en la revolución cultural nadie estudiaba, era pura política. Dios. O sea, íbamos a clases, pero las clases estaban dedicadas a la política, y como nosotros éramos extranjeros, nos excluían. ¿Por qué era qué? Como adoctrinamiento, básicamente. Sí, sí, es que todo era revolución, o sea, todo estaba dedicado a un tema de revolución, las críticas, a leer al pensamiento de Mao, a adorar a Mao. Mao estaba en las mañanas, tenía que cantarle los a Mao, en la tarde también. En fin, esa era la revolución cultural china, era tremendo. Lo que pasa, insisto, que nosotros como niños estábamos... Bueno, no como niños, mi papá y mi mamá también estaban ausentes de eso, porque ellos también estaban en esa burbuja. Hay una anécdota que yo siempre cuento, que mis padres vivían, trabajaban en frente de otra pareja. Te voy a interrumpir, porque vamos a identificar el canal, y al regreso, me cuentas esa anécdota de tu papá. Ya regresamos con el arquitecto Antonio Ochoa Picardo. ¡Gracias!